Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar, si no te puedo olvidar? Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Van y vienen los pesares como las olas del mar Y tengo que lamentar llorar por una mujer Llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Yo represento las playas, tú las olas del mar Vienes a mí, me acaricias, me besas y luego te vas Me besas y luego te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer